Y campeón centroamericana en el Caribe, el Keirin, Puerta, Bayona, Colombia. Bueno, muy contenta de lograr darle esa maya a mi país. Estuve en la prueba del Keirin, donde logramos oro y plata. Y bueno, mañana estaremos en la velocidad donde también queremos hacerlo muy bien. Bueno, eso es algo dura, por decirlo así. Sí, algunas modificaciones en la última vuelta. Y bueno, son decisiones de los jueces y logré ser la mejor en esta prueba. Bien, buenas sensaciones, venimos entrenando muy fuerte. Y bueno, cada vez lo estamos demostrando en la pista y en cada competencia. Es una felicidad, aunque ya me quería ganar. Pero bueno, es un proceso que venimos haciendo y la idea es dejar al país en lo más alto, sin importar el nombre de la deportista. Bueno, primero agradezco a Dios, a mi entrenador, por confiar en mí, mi familia y una persona muy especial que me espera en Madrid.